Siendo las 13 horas del día 20 de junio del 2023, una camioneta verde circulando en sentido contrario sobre la calle Romero Vargas, da vuelta hacia la esfera monumental donde se encuentra con otro vehículo de frente. Afortunadamente no pasó a mayores, por este medio se pide a las autoridades correspondientes colocar la señal ética adecuada para que a los visitantes y propios no les pase y ocasionen un accidente aún mayor, ya que no es la primera vez que se presencia este acto.